Como todo un cuento de hadas al estilo de una princesa, así fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Gianluca Bachi. Hoy te traemos algunos detalles, quédate hasta el final del video. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El pasado 27 de octubre, la princesa de Gianluca Bachi estuvo cumpliendo su primer añito. El gran festejo estuvo reservado para el fin de semana. Los seguidores de Charon y Gianluca han estado esperando imágenes de este gran festejo, y muchos pensaron que la pareja había decidido no compartir imágenes del mismo. Como era de esperar, la fiesta de Blue Jerusalema fue todo un cuento de hadas. Desde el día anterior comenzaron los preparativos de esta gran fiesta, la cual tuvo una decoración extremadamente glamurosa, llena de globos, juguetes e incluso hadas. Al parecer, antes de comenzar la fiesta, un doctor estuvo realizando pruebas para evitar el COVID-19. Te dejamos con algunas imágenes de esta hermosa fiesta. Le deseamos un feliz cumpleaños a la princesa Blue Jerusalema. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció el festejo de la pequeña de Gianluca Bachi. No olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Blue's Bakery And here's Blue's House And then the Circus It's here And here's Blue's House 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 And here's Blue's House